Y bajo el cielo Un resplandor río Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el poder de Dios Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el poder de Dios Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el poder de Dios Y crees que en la vida de mi alma Y crees que en la vida de mi alma Y bajo el cielo un resplandor río Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el poder de Dios Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el poder de Dios Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el poder de Dios Y crees que en la vida de mi alma El Espíritu Santo es el poder de Dios El Espíritu Santo es el poder de Dios